Bien amigos, qué belleza del mar Caribe. Estoy en Tulum y la verdad es hermosísimo estar aquí parado en uno de los miradores. Son dos, en el que estoy aquí arriba y allá abajo hay otro. Pero ahorita no hay acceso porque hay una serie de actividades. En lo que es todo Tulum, están remodelando, están haciendo plataformas nuevas para disfrute del turismo, obviamente. Pero pues en lo que cabe estoy disfrutando al 100. Estoy disfrutando al 100 de todo este entorno natural. Vean qué belleza, vean qué belleza. El solecito está rico, el clima está rico, hace mucho viento pero no importa. Lo que importa es lo que está uno disfrutando aquí. Y de fondo vean la construcción maya, esa antigüedad de la prehispanidad, que enamora, que enamora con sus... Vean el color del mar, es impresionante. El color del mar, es impresionante. Perfín, que enamora con su persona. El color del mar, es impresionante. Desde ahora, este otro lado, el color del mar, es ir al sol. En ventaja, cuando la madre se acuerdan. Ahora, ¿no? La madre, ¿no? Quiero, que ese lado, nada de estaントa por la repetición. ¿Qué qué? Oh, my God.